El vino nunca viaja solo, acompaña y cuenta muchas historias. Y la historia de Logroño es la historia de bodegas franco-españolas. En 1890, Frédéric Anglade funda la bodega. ¿Puede imaginarse que hoy seguiría siendo testigo de otro siglo más? Un año después, la primera cosecha. Nacen Diamante, Royal y Borgoña. La filoxera es un insecto que mata las viñas. Cuando asola Francia, los franceses buscan en la Rioja una tierra similar. Cuando la plaga llega a España, es bodegas franco-españolas la pionera en implantar la técnica de pie americano que protege a la vid de la filoxera. Algunas de las grandes exportaciones de la bodega se producen con la Primera Guerra Mundial, cuando la Rioja se convierte en un referente de exportación de vinos a los países europeos neutrales, Suiza, Holanda o Noruega. Comienza así la aventura de bodegas franco-españolas en su afán por recorrer el mundo. Por cierto, un pequeño detalle. En 1919 nace Marcos Eguizábal. Pero esta ya es otra historia, o por lo menos, otra parte de la historia. Gracias al Conde de Romanones, los vinos Royal y Diamante viajan por toda Europa en trenes como el Orient Express. Los felices años 20 piden a gritos vinos de bodegas franco-españolas. Los bares de Logroño compran el producto. La bodega adquiere maquinaria, se invierte en publicidad y en su primer cuarto de baño. En 1933, Estados Unidos termina con la Ley Seca y bodegas franco-españolas cruza el Atlántico para vender en el continente americano. Royal, Claret y Diamante aparecen en las cartas de los hoteles más emblemáticos de Nueva York, como el Waldorf Astoria o el Plaza, convirtiéndose en vinos de referencia de banquetes y ceremonias de postín. Sin embargo, en España las cosas no iban tan bien. Tras la Guerra Civil Española, las bodegas se encuentran con un enemigo que no esperaban. El cierre de las fronteras. Con el Pacto de Madrid, España entra en la UNESCO, la ONU y el FMI. Se reanudan las exportaciones y resurge el Consejo Regulador. Se impulsa la enseñanza de la etnología y se enseñan los agricultores a cultivar la viña y elaborar el vino. Las ventas en España crecen de forma espectacular, como en el resto del mundo. Varias personalidades ilustres como Hemingway visitan la bodega. El lugar es sin duda un referente indiscutible de la ciudad. 1964, el año de la mejor cosecha del siglo. Estados Unidos se convierte en uno de los grandes mercados para bodegas francoespañolas. Aparecen vinos en banquetes, como el que se dio en honor al presidente Eisenhower en el Palacio Real de Madrid, o el de la boda de la reina Fabiola. El 71 y el 72 son años de malas cosechas y en 1973 el auge de las bodegas se topa con otro enemigo. La crisis del petróleo. Diferentes entidades financieras llegan a La Rioja y se hacen con el poder de varias bodegas, incluido bodegas francoespañolas. ¿Os acordáis de aquel hombre que nació en 1919? Marcos Aguizábal, en 1984, compra la bodega y esta se convierte por primera vez en un negocio familiar. Dedicado al deporte y la cultura, Marcos Aguizábal es nombrado presidente del Logroñes, elevando al equipo a primera durante casi diez años de gloria. En esa época también produce la película Oro fino, rodada en la bodega con actores norteamericanos. Con el objetivo de hacer el mejor vino que se pueda imaginar, Marcos, junto con sus hijos Carlos y Rosa, consiguen relazar la bodega a su posición de referencia internacional. Siempre ha sido una bodega muy bien valorada y en los últimos años ha conseguido numerosos premios de referencia nacional e internacional. Tanto los vinos como la bodega. Bodegas francoespañolas tiene una importante presencia en Internet a través de su web y el uso de redes sociales. Incluso una tienda online, vinogaleria.com. Y así es como una familia mantiene unida y en pie una bodega con 125 años de historia. 125 años después de Frédéric Anglade, aquel romántico francés que la fundó. Bodegas francoespañolas es hoy una gran bodega, presente en más de 60 países y lidera en el mercado nacional con vinos como diamante. La bodega apuesta fuerte por la cultura, la tecnología y la historia del vino. Hoy lo queremos celebrar, porque así lo merecen 125 años de historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!